Los sonidos del español El sonido de la doble L en español, la doble L en español, también se le conoce como la L, L. Con doble L se escribe llaves Con doble L se escribe calle Con doble L se escribe pollito Con doble L se escribe gallo Con doble L se escribe olla Con doble L se escribe lluvia Con doble L se escribe ballena Doble L se escribe gallena Doble L, doble L Ya, ya Y, G, LL, LL, Llamas, Llamas, G, Llamas, Llamas, Galletas, Galletas, Gallina, Gallina, Anillo, Anillo, Llueve, Llueve, Doble L, Doble L, Botella, Botella, Capilla, Capilla, Cebollas, Cebollas, Llanto, Llanto, Llanta, Llanta, Collar, Collar, Talla, Talla, Callar, Callar, Fallaje, Fallaje, Ballenas, Ballenas, Llenar, Llenar, Galleta, Galleta, Fallecer, Fallecer, Llevar, 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 Llegar, 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 Bachiller, Bachiller, Caballero, Caballero, Mellizos, 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 Pollito, Pollito, Caballo, 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 Cuello, Cuello, Llevar, 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 L Olla, olla, botella, botella, valle, valle, folleto, folleto, fallecer, fallecer, fuelle, fuelle, llegar, llegar, pollito, pollito, pollita, pollita, pellizco, pellizco, pillar, pillar, billete, billete, llover, llover, sellos, sellos, ellos, ellos, billón, billón, millón, millón, lluvia, 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 llueve, llueve, belludo, belludo, talludo, talludo, talluda, talluda, gallardo, 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 llamas, llamas, chillar, 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 bulla, 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 talla, 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 calle, 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 ballena, 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 galleta, galleta, mollejas, mollejas, fuelle, fuelle, pillín, pillín, pollino, pollino, mellizos, mellizos, mellizas, mellizas, hollín, hollín, anillo, anillo, gallo, gallo, barullo, barullo, caballo, caballo, cuello, cuello, lluvioso, lluvioso, pilluelo, pilluelo, billullo, billullo, agayudo, agayudo, polluelo, polluelo, el sonido de la doble L en español la doble L en español Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte, regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado, activa la campanita de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subamos un nuevo video. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal, aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.